Alrededor de 28 migrantes indocumentados fueron localizados en el SEMA nuevamente por parte de las autoridades y el operativo que se ha instalado en este lugar. Alfredo Mendoza se ha trasladado al lugar y nos tiene información al respecto ya que son de diferentes nacionalidades. Adelante Alfredo. Así es, gracias y muy buenos días amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos ya una actualización informativa y es que en el contexto de la regularización de migrantes en Guatemala se realiza un trabajo interinstitucional entre Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y por supuesto autoridades de migración. Elementos de la Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala localizan ayer en horas de la tarde y noche a un grupo de 28 migrantes de distintas nacionalidades. Entre ellos se encuentran 11 personas procedentes de Afganistán, una persona procedente de Pakistán, una menor procedente de Cuba, una persona procedente de Uruguay, una persona de nacionalidad ecuatoriana, un menor de edad procedente de Venezuela, tres personas procedentes de Honduras y tres menores de edad también procedentes de Honduras. En total son 28 personas las que fueron remitidas, pues desde luego a la división de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos de Ipafrón. Esto ubicado en la zona 12, una entidad de la Policía Nacional Civil para luego ser puestos a disposición de las autoridades de migración, quienes por supuesto les proporcionaron un albergue. Es parte de las situaciones que están ocurriendo en las últimas horas en relación a migrantes. Hemos visto incluso caminar a familias de migrantes por la calzada Raúl Aguirre Arbatres, por el periférico, dirigiéndose a Centra Sur con la intención de poder abordar a una unidad de transporte que los traslade hacia la frontera con México. Sin embargo, las autoridades, en este caso Migración, Policía Nacional Civil y colaboración del Ejército de Guatemala, están haciendo lo posible para tratar de documentar a estas personas y que regularicen su situación en el país. Es parte de la información que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales.